Es la mejor película. Dios de mi vida. Bueno. Momento único en lo que estamos viviendo, insisto, nunca en los 89 años de la historia de la academia se habían equivocado al dar un resultado. Ya vieron lo que sucedió, no les dieron el sobre. Muy claramente, incluso en mis sueños, esto no podía ser verdad. Ni siquiera en mis sueños puede pasar esto. Pero al demonio de los sueños, esto es verdad. Y debo decir, es verdad. Hemos estado en esto por tanto tiempo con toda esta gente. Mi amor para todos. Gracias, no sé qué decir. No sé si esto es la realidad, pero gracias a la academia. Y estoy aquí con los de Lala, no, ya se fueron, pero eso me pone los pies en la tierra. Y espero que esto inspire a los niños negros y a las niñas cafés y todos los que nos ven en casa. Y que se inspiren al ver a este grupo de artistas dirigidos por este talento maravilloso, mi amigo Barry Jenkins, que está conmigo aquí en el escenario aceptando este premio máximo. No, gracias. En algún momento pensé que esta película era imposible, porque no podía ser la realidad. Toda la gente que está aquí me decía, es inaceptable. Le doy las gracias a todos. A todos en esta sala, ustedes nos eligieron para hacer esto. Gracias. Mucho amor. Muchas gracias. Bueno, no sé qué pasó. No sé qué pasó. Yo asumo la responsabilidad. Recuerden, es una premiación. No nos gusta ver gente decepcionada, pero tuvimos discursos adicionales, excelentes películas. Yo sabía que esto iba a ser un desastre, lo sabía. Gracias por acompañarnos. Mañana regreso a mi programa. Y les aseguro, no vuelvo a un...